¿Qué tal amigos? Con el gusto de siempre les saluda el profe Camacho. Hoy vamos a trabajar una cápsula donde explicaremos cómo trazar un polígono regular mediante regla, compás y transportador. Veremos un ejemplo. Bien, ¿qué herramientas ocupamos? Reconocemos al transportador, a una regla y a un compás. Primer paso, vamos a dibujar mediante un compás una circunferencia de tamaño promedio. Esto quiere decir una circunferencia ni muy grande ni muy pequeña. Apreciamos en pantalla. Bien, segundo paso, elegimos el polígono regular a dibujar. Si es de tres lados, pues se trataría de un triángulo equilátero. Si es de cuatro lados, se trata de un cuadrado. Si es de cinco lados, se trata de un pentágono. Si es de seis lados, de un hexágono. Y así sucesivamente. Nosotros, para nuestro ejemplo en particular, vamos a trazar un hexágono, es decir, un polígono de seis lados. Tercer paso. Vamos a dividir 360, que es lo que equivale la vuelta de una circunferencia, entre el número de lados del polígono que eligieron trazar. Como elegimos a un hexágono, el cual tiene, en este caso, seis lados, entonces vamos a dividir 360 entre seis. Si ustedes eligen un octágono, pues aquí hay que dividir 360 entre ocho, etc. Y 360 entre seis nos da 60 grados. Bien. Ahora, en el cuarto paso, mediante el transportador, vamos a medir el resultado obtenido en el tercer paso, el cual es un ángulo de 60 grados. Y lo vamos a ir marcando en la circunferencia, en función de esta medida. Tenemos la circunferencia, colocamos nuestro transportador de la siguiente manera, y empezamos a hacer marcas cada 60 grados, porque fue precisamente lo que obtuvimos al dividir 360 entre seis. Ahí están 60 grados, y luego de aquí, si partimos, nos vamos a 120, otros 60 grados, y luego a 180. Hacemos lo mismo para el lado izquierdo de la circunferencia, otros 60, cada 60 estamos marcando, y bueno, pues ya tenemos, si ustedes se fijan, las marcas que ocupamos. Vamos a ver qué se va a trabajar en el quinto paso. En el quinto paso dice que hay que dibujar radios con la regla en las marcas que se dejaron al medir el ángulo obtenido mediante transportador. Entonces, vamos a trazar ya radios en cada marca que hicimos. Ahí está el primero. Vean que con la regla lo estamos realizando ese trazo. Estamos como quien dice, seccionando, ¿verdad? La circunferencia. Bien, pues ya la tenemos ahí seccionada, como pueden apreciar, y vamos a ver en qué consiste el sexto paso. Dice, van a trazar líneas mediante regla que unan los puntos donde los radios tocan a la curva de la circunferencia. Entonces, aquí nosotros estamos marcando con puntos cada radio cuando lo toca en la curva, y con la regla vamos a hacer trazos de rectas que unan precisamente estos puntos. Observen. Vamos trazando con la regla. Y bueno, miren, ya pueden observar que ya tenemos un hexágono regular. Pues ya como producto final, ahí está, nuestro, nuestra imagen, ¿verdad? Nuestro trazo. Quitamos la circunferencia y quitamos las líneas del centro. Y pues ya tenemos como resultado un hexágono regular. Si se fijan, no es nada complicado. Este, yo les sugiero que sigan al pie esta serie de pasos para que se les facilite. Y ya con la práctica, pues hasta pueden simplificar un poco. Me despido mandándoles un cordial saludo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.